Buenas noches, el presidente López Obrador, porque ya negocia como presidente de funciones, dejó muy claras las cosas este viernes. Después de atender telefónicamente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y ofrecerle sus buenos oficios para sacar juntos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Donald Trump, tomó el micrófono y dijo, con acento de estadista, que una cosa es buscar hacer equipo con Canadá y otra es desandar lo andado con el gobierno de Trump. Ya nosotros ya acordamos con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a revisar lo acordado, porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país. No poner en riesgo la estabilidad financiera. México no va a deshacer lo que tanto trabajo le costó construir con el gobierno de Trump. Palabra del presidente López Obrador. Vamos a tener todo sobre las que de nuevo parecen ser horas decisivas en la negociación del Tratado de Libre Comercio y además. Miles de mujeres salen a marchar en favor de la despenalización del aborto. La presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados afirma que Morena promoverá la despenalización en todo el país. Nueve meses después, el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, sale de la cárcel en Chihuahua. El gobernador Corral califica así la decisión del magistrado federal que ordenó liberarlo. Es el cierre, diría yo, vergonzoso, cierre cínico de un gobierno corrupto y corruptor. Se va el viernes y no hay arreglo con los pilotos, quienes insisten que el lunes estallarán la huelga en Aeroméxico. La entrevista con la directora del colegio Repsamen parte en dos a las redes sociales. Presentaremos algunos de los mensajes más significativos. La asociación sindical de pilotos no logró llegar a un acuerdo con Aeroméxico este viernes sobre un acuerdo, un acuerdo salarial para evitar que el lunes a primera hora estalle la huelga en Aeroméxico. ¿Cómo termina el viernes? ¿Van a huelga el lunes? ¿Qué dicen? Lourdes, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues esta, la asociación sindical de pilotos aviadores de México está entrampada en esta negociación que mantiene con la empresa Aeroméxico por el aumento que ellos están solicitando. La última oferta que tuvieron hoy por parte de la empresa fue el aumento de casi 5 por ciento. Le ofrecieron lo de la inflación durante los próximos cuatro años y los pilotos están exigiendo el 7 por ciento. Por unanimidad en esta asamblea todos rechazaron la oferta porque dicen que lo que no les pareció es que este aumento esté por los siguientes cuatro años. Mañana al mediodía tienen una segunda reunión en la Secretaría del Trabajo donde va a participar la empresa Aeroméxico y los dirigentes de ASPA para determinar pues esta negociación. Y una vez que terminen esta reunión se vienen a las oficinas de la asociación sindical pues para continuar y llegar a un acuerdo. Hasta este momento sigue el emplazamiento a huelga de los más de mil pilotos de Aeroméxico para el primer minuto de lunes. Sin embargo, el secretario general de ASPA, Rafael Díaz Covarrubias, dice que confía en que se llegue a un acuerdo y no se llegue al estallamiento de la huelga. Él dice que siempre ha habido la voluntad por ambas partes y que esta coordinación espera que se dé y lleguen a un acuerdo el día de mañana después del mediodía cuando se tenga esta reunión. Esta solución estaría informando mañana por la tarde, Ciro. Gracias, Lourdes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. David, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Con lo del Tratado Libre de Comercio, todo lo que dijo López Obrador, difícil que se vayan a huelga. Eran 48 horas de negociación. Yo daría un 70% de probabilidades que se vayan a huelga. ¿70%? Las posiciones son muy disparadas. El sindicato de pilotos pide la inflación más tres puntos. ¿Estaremos hablando de ocho este año o más lo que venga? La empresa ofrece entre 2 y 3% más una inflación siempre topada 5%. Están muy lejos y veo muy beligerantes a los pilotos negociando mal. ¿70% de probabilidad hoy? ¿70% de probabilidad hoy? A ver, quedan 48 horas. Pero las negociaciones uno nunca sabe qué pasa. Bueno, vamos con lo del TLC. Andrés Manuel López Obrador dijo que ayer, hoy informó que ayer habló con el primer ministro de Canadá, con Justín Trudeau, sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio y que el señor Trudeau le habría hecho una solicitud. Lo que me pidió es que interviniéramos para llamar al gobierno de Estados Unidos al entendimiento. Nos comprometimos a eso. De todas maneras, ya nosotros ya acordamos con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a revisar lo acordado, porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país. David. Mira, ya se acabó la pretemporada en algunos temas para el del gobierno de López Obrador. Y hoy toma dos decisiones, hoy hace dos anuncios que deben tranquilizar, sin que eso sea que ya se pasó y que todos amemos a López Obrador. La negociación del Tratado de Libre Comercio la ha llevado perfectamente bien el gobierno de López Obrador. Se sumaron a lo que venía negociando el gobierno mexicano, nunca estorbaron, mandaron a un observador de primer nivel y respetado por los mercados. Y hoy le mando un mensaje a los aceles, ese mensaje de no vamos a revisar. Ni a poner en riesgo la estabilidad financiera. Ese mensaje se lo mandó básicamente a sus bancadas, a sus senadores, de no le vamos a mover nada. Hoy entrega la Secretaría de Economía un resumen porque no les entregan el tratado completo esperando a que Canadá y Estados Unidos lleguen a un acuerdo el fin de semana. Se presentaría el lunes, pero México ya resolvió su tema con Estados Unidos. Ahora habrá que ver cómo López Obrador sirve para que Canadá y Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo. Y si entran los canadienses bien, y si no... Y si no, México ya arregló su asunto. Sorry, canadienses. México ya arregló su asunto y sorry, canadienses, que se podrán sumar en algún momento. Pero López Obrador ha jugado muy bien y manda ese mensaje de gran estabilidad financiera. Bueno, lo mismo, pero con otras palabras, esto que estás diciendo, creo que fue lo que dijo el secretario de Economía, el Defonso Guajardo. Él le entregó al Senado un resumen del acuerdo comercial con Estados Unidos. Se esperaba, por cierto, que diera a conocer el texto completo, pero Estados Unidos y Canadá pidieron 48 horas en un intento más para sacar un acuerdo de los tres países. Y luego dijo esto Ildefonso Guajardo. Nadie puede meter la mano de la lumbre porque esto llegue claramente a una conclusión, pero por primera vez se ve un esfuerzo real de las partes de llegar a la misma. En las próximas 48 horas sabremos si vamos a ir a un texto trilateral o si vamos a vernos en la necesidad de subir un texto del entendimiento bilateral para luego definir las acciones legales de poder mantener la posibilidad de la trilateralidad. Hoy no fue tan claro el Defonso Guajardo. No fue claro, pero un trilateral para no un bilateral, pero luego un trilateral. Lo más que está más o menos complejo ese. Es uno con Estados Unidos y otro con Canadá. No, México y Estados Unidos ya tienen su acuerdo. Eso es bilateral. Todo mundo quiere que sea trilateral. Eso es con Canadá. Se van a esperar hasta el domingo. O sea, esa es toda la historia. Que ahí, que Trudeau le haya hablado a López Obrador y que le dé el espacio a decir si nos arreglamos va a ser en gran medida por tus buenos oficios. Canadá y Estados Unidos están muy lejos. Entonces, creo que ahí es una gran y buena noticia. Y la segunda es, Ciro, que surgió el rumor. ¿Te acuerdas que Jonathan Heath podía ser postulado para la Junta? Nada más antes de Jonathan Heath. ¿Probabilidad de que se dé el acuerdo México-Estados Unidos-Canadá? 50%. Bueno. Ahora sí, Jonathan Heath. Hoy nos manda dos mensajes de estabilidad López Obrador. Es decir, no le vamos a mover nada al Tratado de Libre Comercio y lo vamos a firmar como venga, porque buscamos la estabilidad financiera. Y ante los rumores y los ataques que se habían registrado en contra de Banco de México, se cuele el rumor de que postularían a Jonathan Heath. Y el secretario de Hacienda, el próximo secretario de Hacienda, Urzúa, dice sí vamos a postular a Jonathan Heath, que es un defensor de Banco de México como está. Gran economista y mata todas esas versiones que ayer decíamos de los que quieren cambiarle el mandato a Banco de México. Para ti es una muy buena señal, también para los mercados. Hoy dos muy buenas señales de López Obrador. ¿Dónde cuenta? ¿Por qué no son dichos? Esta de no vamos a tocar lo que ya acordamos con Estados Unidos y el señor Jonathan Heath, la junta del Banco de México. Dos donde cuentan. Cuando ya se acabó la pretemporada, ya estas llaman al marcador. Sí. Las dos son buenas. Gracias, David. Hoy sin remate. Gracias, gracias a David. Y hablando de López Obrador, por la tarde dijo esto en Querétaro, dijo que van a desaparecer las 47 oficinas de ProMéxico en el mundo. ¿Ustedes aquí en Querétaro han visto alguna oficina de pro-Alemania, pro-Italia? No. ¿Tienen esos países oficinas especiales en México? No. Pues solo se da el caso de nuestro gobierno que tiene estas oficinas. Pues ya no va a ser así. Se van a cerrar todas las oficinas que tiene el gobierno en el extranjero. Muchas de estas oficinas ocupadas por recomendados que ganan muchísimo dinero. Anoche le mostramos las imágenes del intento de linchamiento de cuatro personas en Metepec, Hidalgo. Una de ellas, un agente del Ministerio Público de Tulancingo, murió por los golpes. Hoy la Procuraduría del Estado informó que están usando estas imágenes para tratar de dar con los responsables y consignarlos. El martes le informamos que la Policía Estatal de Guerrero y las Fuerzas Armadas habían tomado el control de la seguridad en Acapulco, ya que tenían sospechas de que la Policía Municipal estaba infiltrada por el crimen. Se investigó a todos los policías municipales y de tránsito y hoy se dieron a conocer datos relevantes. De entrada, la Fiscalía de Guerrero informó que la mitad de los policías municipales no habían aprobado los exámenes de control de confianza. La mitad también se informó que no se sabe dónde están 200 armas de la Policía Municipal, están perdidas. Y que además 25 patrullas eran ocupadas para otras funciones y no para la seguridad del municipio. También se informó que la mitad de las policías de tránsito no se han presentado a trabajar desde el martes. Las autoridades sospechan que esos policías eran aviadores que solo iban a cobrar. La entrevista que presentamos esta semana con Mónica García Villegas, dueña del Colegio Repsamen, desde la clandestinidad, provocó comentarios divididos en redes sociales, algunos defendiéndola. Como lo escribió la usuaria Rebeca Durán, mis hijas estudiaron en ese colegio y es indigno los comentarios que hacen hacia Miss Mónica. En los siete años que estuvieron nuestras hijas, solo recibimos una buena educación. Me ha costado muchísimo trabajo en este proceso de 33 años, me ganarme el cariño y el respeto y la admiración de mis niños. Eso a una maestra como yo, no se lo quita nadie. José Vicente Retureta escribe, pues yo sí le creo. Ojalá hubiera temblado a las 3 a.m. y nada hubiera pasado en su colegio. En el TEC de Monterrey pasó lo mismo y tampoco desapareció esa institución y los papás también demandaron. ¿Cómo me hubiera gustado que temblara a las 3 de la mañana para que las enterradas fuéramos nosotros y punto? Hubo usuarios que cuestionaron la nula capacidad de las autoridades para encontrar a Mónica García Villegas. Fue el caso de Mari Carmen García. Ella escribió cómo es posible que Imagen la encuentre para entrevistarla y las autoridades de la Interpol no puedan. ¿Quién la está ayudando? Ese es un tema que le dije al jefe de la policía de investigación. Lo mismo le dije. ¿Cómo es posible que den con ella a través de un medio de comunicación? Y usted no, así que pongase a trabajar. Algunos usuarios retomaron esta imagen. Las fotografías de Mónica García presuntamente sacando sus pertenencias del colegio derrumbado. O como lo que opinó la usuaria Gaby Vaca. ¿Y cuándo sacó sus cosas? ¿Y por qué no estuvo en los rescates? ¿Por qué se escondió desde el primer día de los hechos? Que no se haga la víctima, vieja descarada. Mónica García Villegas aclaró en la entrevista que en esos días la rapiña la obligó a sacar sus pertenencias del colegio. Los primeros días no hice movimiento alguno. El saqueo y la manera como a fin de cuentas se paseaban mis artículos por la calle y la gente como se los llevaba. El ver tu trabajo perdido me incomodó muchísimo. Y entonces, mire usted, fui con el alto mando. La marina estaba abajo y le dije, no es posible, señor. No es posible que no tengan control sobre todo esto. Porque sí entiendo perfectamente que la prioridad son los niños. Pero lo único que tenían que hacer era evitar que la gente saqueara de esta forma. Y en ese momento me dieron unas sábanas. Y entre mi hija, yo, mi exesposo, logramos sacar algunas cosas. Para Ulises Zapresa Ruiz, en esta tragedia los culpables son otros. Él escribió, esta señora es la menos culpable de todos. La cabeza de alguien tiene que caer. ¿Dónde queda la responsabilidad de las autoridades que otorgan permisos para que casas habitación se puedan hacer escuelas? El sismo no tiró el répsamen. Fue la negligencia y la corrupción. La corrupción me está agrediendo a mí directamente. No considero justo una persona inocente tenga que ir. Ni un minuto. A la cárcel. Muchas gracias a las personas que nos hicieron llegar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas. Recibimos comentarios de todo tipo. Y como lo dijimos el martes, gracias también a la señora Mónica García Villegas por confiar en nosotros. Ella tenía una historia que contar y la ha contado aquí, en Imagen Noticias. Hoy se conmemoró el Día Internacional por el Derecho al Aborto. La diputada de Morena Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, informó que Morena va por la despenalización del aborto en todo el país. Nos queda claro que se debe de hacer la legislación que sea necesaria, la iniciativa de ley que será presentada en breve, para que haya una despenalización del aborto, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Veremos si dejan avanzar esta iniciativa de la que habla hoy la diputada Miroslava. En la Ciudad de México, 1.500 personas marcharon un poquito más del monumento de la madre hacia el Zócalo. Así son imágenes de esta manifestación que pidió aborto seguro, legal, higiénico para las mujeres. Asesinos, asesinos son ustedes, los que mueren son mujeres. Mi cuerpo es mío, yo decido, de patología yo soy mía, ¿por qué no? Es decir que no, es decir que no. No, 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 no. Eso en la Ciudad de México, en otros, cuando menos en otras seis ciudades, hubo marchas por la despenalización del aborto, en ciudades de Oaxaca, de Veracruz, del Estado de México, de Puebla, Durango, Tamaulipas, se dieron manifestaciones, grupos de mujeres se concentraron afuera de los congresos locales para exigir a los legisladores que se despenalice el aborto y que haya condiciones seguras para quienes lo practican y desde luego para quienes se someten. La agencia de noticias CIMAC, la red nacional de periodistas y la organización de periodistas de a pie, le hicieron un llamado a Andrés Manuel Obrador para que evite tener actitudes, así las llamaron sexistas, contra reporteras que cubren sus actividades. Ellos recordaron dos episodios, uno cuando López Obrador le dio un beso a una reportera en Tijuana y otro en el que llamó Corazoncito a otra reportera en la Ciudad de México. Bueno, pues ya lo llevaron a este punto estas asociaciones. Por cierto, nuestra compañera reportera Ivonne Melgar escribió en Twitter, me quedo con sus besos y corazoncitos. El presidente afectivo no atenta contra la libertad de prensa. Lo que nos daña es el desprecio de López Obrador por el trabajo de lo que él llama prensa fifí, la etiqueta de chayoteros que su vocero nos cuelga. Sus torquemadas de oficio. Tweet de Ivonne Melgar. Y después de una larga lucha legal y de estar poco más de nueve meses en una cárcel en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del PRI, preso desde diciembre, salió del penal de Aquiles Cerdán en Chihuahua, salió poco después de las cuatro de la mañana, está en una casa en Chihuahua, no está exonerado, su liberación fue porque un juez ordenó que siga uno de los dos procesos que tiene, procesos penales en su casa, dado que la gravedad del delito que, porque lo tiene el proceso, no amerita que esté en la cárcel. Alejandro Gutiérrez tiene que usar una tobillera con geolocalizador para que no se pierda, para que no se dé a la fuga. Larga lucha, ganó una gran cantidad de recursos, acudió a todas las instancias donde tenía que acudir, el gobierno de Chihuahua defendió legalmente con todo la posibilidad de que Alejandro Gutiérrez no saliera de la cárcel, esta mañana, cuatro, cuatro y media, dejó la cárcel, está en una casa en Chihuahua. Por la mañana hablamos con Antonio Collado, abogado de Alejandro Gutiérrez, nos explicó que el único delito que tiene abierto en su contra es un supuesto peculado por unos poco menos de dos millones de pesos, de eso lo acusa la Fiscalía de Chihuahua. Alejandro Gutiérrez había sido exonerado de la acusación, la más grave, un supuesto peculado por 250 millones de pesos. El abogado informó, el abogado Collado informó que van a demandar al gobierno de Chihuahua por daño moral y violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que siempre dijeron los abogados de Alejandro Gutiérrez que había sido sometido sistemáticamente a tortura psicológica. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que su gobierno va a demandar a la PGR y al presidente Peña Nieto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entorpecer la justicia. Esto dijo además el gobernador Corral. Es el cierre, diría yo, vergonzoso, cierre cínico, de un gobierno corrupto y corruptor que se confabuló con los delincuentes. Entonces, aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune. Pues muy claro, para el gobernador de Chihuahua no fue un magistrado federal el que ordenó la liberación del señor Alejandro Gutiérrez, fue el presidente Peña Nieto. Hoy se llevó a cabo una audiencia en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, en Ciudad Victoria. Se le informó que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas lo acusó de otros dos delitos, que son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía informó que Eugenio Hernández aumentó, tuvo un aumento en su patrimonio entre los años 2000 y 2010, lo que no se justificó con lo que ganaba como funcionario. El ex gobernador ya estaba acusado de peculado. En Estados Unidos, Damaso López, el licenciado líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable del delito de narcotráfico. El licenciado llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y aceptó que durante 15 años fue integrante del cártel de Sinaloa. Por ese delito, Damaso López podría ser sentenciado a 10 años de prisión o cadena perpetua. En otras cosas, mañana va a concluir el recuento de votos de la elección de Puebla que está llevando a cabo el Tribunal Electoral Federal aquí en la Ciudad de México. Hasta esta noche se informa que el avance es de 70% del conteo. El PAN insiste en que con los resultados de lo que se ha recontado, la candidata, su candidata Martérica Alonso, mantiene los cuatro puntos de ventaja sobre el candidato Morena, Miguel Ángel Barbosa, quien dice que el Tribunal Federal Electoral va a terminar anulando la elección. ¿Qué más tenemos, Paola? Hoy la isla indonesia de Célebes se vio sorprendida por un sismo de 7.5 grados, lo que provocó un tsunami, con olas de más de tres metros que golpeó las ciudades de Palu y Dongla. ¡No! En esta misma región de Indonesia se registraron sismos con magnitud entre 4.7 y 5.8 grados. Hasta esta hora, medios locales se reportan al menos 30 fallecidos y un número aún indeterminado de desaparecidos. En redes sociales circulan videos del momento del tsunami. La ciudad de Dongla quedó incomunicada y las autoridades trabajan para reparar 276 centrales eléctricas. Esta situación ha complicado más los trabajos de rescate. Indonesia está situada sobre el cinturón de fuego del Pacífico y a menudo es afectada por terremotos, como el del año 2004, que causó un tsunami que dejó 226 mil muertos, de ellos 120 mil pertenecientes a Indonesia. El huracán Rosa llegó esta mañana a Cabo San Lucas y San José del Cabo provocando severas inundaciones en vialidades y arrastrando algunos vehículos estacionados. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tarde-noche del lunes 1 de octubre, Rosa ingresará como tormenta tropical a los estados de Baja California y el noreste de Sonora. Además, se prevén lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Veracruz y Oaxaca y tormentas muy fuertes en Sinaloa, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Chiapas. En el norte del país también se vieron imágenes de inundaciones que afectaron a la ciudad de Torreón, Coahuila, donde las autoridades piden a la población estar alerta ante los llamados de protección civil. Para poder garantizar un mejor trato y protección más eficaz a la comunidad LGBT, hoy fue presentado el protocolo de actuación policial. El secretario de Seguridad Pública capitalina, Raimundo Collins, aseguró que a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, se logró generar una actualización que cumple con las necesidades de cada uno de los grupos de la comunidad. Collins aseguró que este protocolo se logró luego de reuniones con miembros de la comunidad, quienes dieron a conocer sus principales necesidades. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El presidente Peña Nieto se reunió en Los Pinos con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, con Kirsten Nielsen. Hablaron del trabajo en seguridad, migración y asuntos fronterizos entre los dos países. El presidente Peña Nieto dijo que para su gobierno es una prioridad proteger y respetar los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, el presidente Trump aceptó que el FBI investigue a quien él propuso, su candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos, al señor Brett Kavanaugh, acusado de abuso sexual. De abuso sexual, no de acoso, de abuso. Sin embargo, esta investigación tendrá que estar lista a más tardar en una semana, por lo cual hoy la nominación del señor Kavanaugh avanzó en el Senado de Estados Unidos con la condición de que el FBI haga una investigación independiente antes de que se vote en el Pleno. El voto clave para que avance la nominación de Brett Kavanaugh lo dio el republicano Jeff Blake. Y aunque fue él quien pidió la investigación del FBI, dos mujeres víctimas de abuso lo increparon y lo retuvieron por más de cuatro minutos en un elevador del Senado. Lo que estás haciendo es permitir que alguien que en realidad violó una mujer a sit en la Corte Suprema. Esto no es tolerable. Tienes niños en tu familia. Pensadlo en ellos. Mira a mí cuando estoy hablando conmigo. Estás diciendo que mi assault no importa. Que lo que sucedió a mí no importa. Y que vas a dejar las personas que hacen estas cosas en poder. Eso es lo que estás diciendo cuando votas por él. Bueno, estamos a cuatro días del cincuentenario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Y bueno, imagen y noticias. Hemos recogido voces distintas sobre aquellos acontecimientos. Una de ellas, una voz disonante, es la de Ángel Verdugo, un matemático del Politécnico, que era un joven de 23 años cuando se sumó al movimiento estudiantil. Hoy, 50 años después, Ángel Verdugo, que es compañero nuestro, colaborador de Grupo Imagen, articulista de Excelsior, considera que es tiempo de reflexionar también sobre los errores que cometieron los estudiantes en el movimiento del 68. Después del 88, cuando está toda aquella epopeya de heroica de Cuauhtémoc Cárdenas, en ese momento, muchos de los que habían sido dirigentes, pues un poco diciendo, bueno, es que yo fui el artífice de esto que estamos viendo, de este despertar democrático. Y en ese momento, otra vez, el 68 recobra importancia. Todo el movimiento del 68 fue un movimiento de decenas de miles o centenas de miles de jóvenes anónimos que llegaban a su escuela, les entregaban los botes sellados para ir a botear, los volantes que se hacían durante la noche, mientras los grandes dirigentes del CNH estaban dormidos porque habían estado en una asamblea del CNH que había terminado a las 5 de la mañana. Yo participé el 13, 14 y 15 de diciembre en atentados terroristas en México. La bomba al PRI, a la CTM y a una delegación de policía, la de Iztacalco. Pero me di cuenta de que era un error gravísimo. Le di gracias a la vida que no hubiese habido un herido, alguna cosa así. Pero también concluí prácticamente de manera inmediata, por la forma como terminó el Consejo Nacional de Huelga Dividido, que la revolución no pasaba por las escuelas. Me fui al campo a organizar, etcétera, lo que sea, y me capturaron cuatro años después. Y estuve en Lecumberri tres años, diez meses, cuatro días. Desde el 27 de agosto en la noche, cuando nos desalojan del Zócalo, en ese momento el Estado mexicano nos estaba diciendo, jóvenes, yo no juego a ser el Estado, yo soy el Estado. Al hablar del 2 de octubre, yo me siento responsable, mi granito de arena, porque no supe ver yo lo que se avecinaba y murió gente inocente ahí. Eso es algo que lo llevo conmigo prácticamente desde entonces. Sin embargo, nadie quiere hablar de esos errores. 2 de octubre, próxima semana, 50 años. Gracias, muchas gracias, Ángel Verdugo. Hacemos una pausa al regresar, dos partidos en el fútbol mexicano y vamos a ver si en verdad, hoy que se conmemoró el día en favor de la despenalización del aborto, si en verdad, Morena, deja avanzar esta iniciativa en las cámaras, en el Congreso. Volvemos con eso. En medio de las marchas de hoy en favor de la plena despenalización del aborto, la diputada Morena, Miroslava Sánchez, que es la presidenta de la Comisión de Salud, dijo que en breve van a presentar una iniciativa para despenalizar el aborto en todo el país. Por lo que dijo, se trataría de una ley parecida a la que se aplica desde 2007 en la Ciudad de México. Una ley que, dígase lo que se diga y créase lo que se crea, le ha salvado la vida a miles de mujeres y las ha salvado también de riesgos infames y de humillaciones innecesarias y perversas. López Obrador siempre fue renuente a promover las normas de la interrupción legal del embarazo. Hoy, su presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados afirmó que van por esas leyes en todo México. Esa sí sería una auténtica acción de izquierda. Eso sí llevaría a tomar en serio lo de la Cuarta Transformación. Pero vamos a ver si avanza la diputada Miroslava o si sus propios compañeros de Morena comienzan a ponerle piedras. Se quedan con qué importa. Gracias. Buen fin de semana. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión.